Guatemala, un país con una sociedad multietnica, multilingüe y pluricultural, caracterizada por su gente trabajadora, consciente que la ayuda mutua es una expresión de espíritu cooperativista. Desde INGECOP, con nuestro nuevo modelo de supervisión, inspeccionamos todas las actividades de las cooperativas a través de la fiscalización, brindando seguimiento, acompañamiento, asesoría y capacitación para estas asociaciones que luchan día con día por generar una Guatemala más productiva. Y posicionarla como un modelo de oficio no solo a nivel nacional, sino internacional. INGECOP, Inspección General de Cooperativas. Transparencia, credibilidad y confianza.